pero ahora si me gusta aquí está el cuñado de ricardo montoya aquí está el cuñado dice que dice que cuando va a venir por aquí dice que te invita el sábado para que venga a presenciar el último juego qué pasó dale puede ver de todos modos aquí el estadio no lo van a quitar aquí va a quedar se acaba o que arranque el huevo en la serie una de las tardes con 37 ahora chiquito dame la hora chiquita y ahí te dormiste atención arranque el juego arranque el desafío aquí el primer bateador por el equipo de bluefield michael michael casanova el primer bateador ya tiene traje en su cuenta vuelve el pitcher el amigo poniendo el bate saca pago por la parte derecha pero batea de pago el visite agropecuario el ganadero con todo para el campo y su ganado le espera el ingeniero jones gonzález licenciado santina medina 12 traje en la cuenta estamos a través de radio saslaya 98.5 canal 25 si una visión lanza el pitcher bola malo canal 5 canal 5 blutesa el sistema de cable ayer bluefield atención bateando michael casanova estamos en línea y número uno parte inicial recta esto y cantado el tercero la vio pasar sentenciado se acaba de ponchar se acaba de ponchar aquí michael casanova el primer strike lo pusieron fuera lo acaba de ponchar ponche usted ponche dar un callazo dar un callazo el que batea recuerdo que a la campaña de salud sin límite a usar siempre el condón un extraño en la cuenta batiendo dar un callazo el campo corto ariel wilson va al círculo espera de segunda del segundo a jaymer river a jaymer rivera jaymer rivera jaymer rivera y un ricardo silva olima atención aquí hay otro que estaba en el primer episodio parte inicial bateando dar un callazo información de fundecer fue abajo por la parte derecha Así que estamos a través de Radio San Laia 98.5 Canal 5 en Bluefield Y si una visión, Canal 25 Todo en 5, brother 5, 5, 5, cuida Ey, si juega la lotería, la lotería del pueblo 5, 98.5 Si una visión, Canal 25 Y Canal 5 en Bluefield Que bárbaro Aquí está bateando Daron Callazo Información de Patas Alimenticias San Cristóbal Le tira, conecta, bastazo Se mueve el gato, viejo zorro El gato Vargas, toma, tira, primera Ruta 43, el primer out del INI Veo como otro ambiente hoy al equipo Ayunado lo pusieron fuera, usted que no lo ponga afuera Ponga afuera los problemas de salud Visitando clínicas y farmacias médicas, pero el castigo Aquí hay una cuando viene a batear Ariel Wilson Información de transporte Orozco, vejándose una Dos aves, vejándose una Rosita, Rosita, si una De Leonida, Orozco Bateando Ariel Wilson Bateando el equipo de Bluefield Estamos en el primer episodio Lanza, delgado, Roberto Bola mala la segunda Dos bolas, cero extra Y el conteo El conteo cortesía del Minza Ciena, primer episodio El moreno A la tercera El árbitro Homeplay Emilio Chavarri En el homeplay Ricardo Silva Este señor que está en primera base En este año Lleva 21 series del Caribe Como árbitro Strike cantado Jaime Rivera En segunda base Y está Tercera base Tres bolas Una strike Lanza el pinche Retiramente Batazo entre primera y segunda La bola cruza sin problema Agita el jardín derecho Cañonazo Victoria para Ariel Wilson Bluefield a la carga Pone el corredor en primer avance Ese es un cañonazo De calidad Calidad Copesuna La mejor opción En producción Inglomeración de cacao En baba Copesuna RL Hay dos Corredores en primer avance Cuando aquí aparece Bateando Gormis Gormis Callazo El hombre De turno Albate El turno El instituto Nicaragüense Deporte IND De la mano Con el deportista No hay forma Miguel Jarquin Va de lado El zurdo Se prepara Usted prepara En la Universidad Martín Nustero Un ministerio De la asamblea Le dio bastazo Al short Toma al short Pierde la bola No hay nada que hacer Quería ir a tocar la base Sin tener posesión de la bola Error en fildeo para el campo corto José María Pérez Usted no comete Usted no comete error Usted no comete error Usted no comete error Visite Foto Estudio Marigal Junior Todo en fotografía Para carnet Pasaporte Diploma Sus cuadros Sus marcos A como usted lo desede Al gusto del cliente Ahí le espera Lo mejor en fotografía Foto Estudio Marigal Junior Que también Cubrimos cualquier tipo de evento Estamos donde fue la La casa del PLC Ahí le espera Orlando Marigal Junior Al 84-10 54-03 Bola por la cabeza mala Aquí está bateando Germán Gómez Germán Gómez Jardinero derecho El que batea Batea la sur Frente al Tardo La mala La tercera Tres bolas Cero strike El pitcher va a prepararse Si usted prepara sus quemas Protejamos nuestro bosque Y la fuente de agua Emicemos los incendios forestales En la región Un mensaje Lina Ford Y el ingeniero Orlando Arancibia Tres bolas Cero strike Hoy Suna Ganó el derecho A ir al campeonato nacional En la isla de Ometepe Dios primero Allá estaremos Lanza Bola mala La cuarta Se llena la base Se llena la base Y ya comienzan a entrar Los reportes Al 84 05 34 38 Saludame a las chavalas Más guapas de Amparo Como son Erika Orozco Erika Díaz Candida Mendoza Solo él se la cree Atención Atención Monero Orozoli Monero Robinson Y su Sport Bar El Eclipse Informa que aquí aparece Batiendo Lesky Newball Lesky Newball La tercera base Entró Ramón Solano Entró Ramón Solano Solano De carnicería Y le ofrece Carne de muy buena calidad Res, cerdo, pollos Embutido Carne molida Charizos, lácteos y verduras Lanza el pitcher Bola alta Mala la primera Ha perdido La zona de strike El zurdo Roberto Delgado Bateando Lesky Newball Una bola Ser strike Vuelve el zurdo El envío Bola Mala la segunda Dos bolas Ser strike Bateando Lesky Newball Bluefield Versus Una Duelo Por el tercer lugar Lanza el pitcher Strike Cantado Dos bolas Una strike Para Lesky Newball Esperando El turno Está Ryan Casanova Vuelve el pitcher Nuevamente El zurdo Lanza Bola Mala La tercera Tres bolas Una strike Bluefield A punto De tomar La delantera Bluefield A punto De tomar La delantera Lanza el pitcher Le tira Favo Por la parte Derecha Yo creo Que Ey Yo creo Que El pinza Va a tener Que hacer Algo Con la Madrina De Siona Esa ropa Y abro Erse Para Sola De Bárbaro Está Pasado Lanza Le tira Bastante Elevado Al center Fin David González Toda Máquina Y Captura La bola Para el tercer Aos de línica De la tanda Aquí batearon Seis Cinco Oficiales Y una base Por bola Tres Dejado En base Dos En posición Ganotadora Una entrada La parte Inicial Que se va El juego Blue Pilsero Si un avión A Bastiar